Hola, hola. Hoy en la serie Saber Levantarse de Mayra Gabriel de temas tabú, le traigo un tema bomba, grandioso, maravilloso, que voy a tener el gran gusto, es un honor para mí de verdad, poder compartir esta charla para aprender a de esta persona que realmente nos enseña mucho sobre la vida, nos enseña mucho sobre el alma, sobre el amor. Así que la doctora María José Cardoso, que vive en Salamanca, España, es una médica y cirujana, además de médico de familia de la Universidad de Salamanca desde 1990. especialista en servicio de emergencia y urgencia, formación en duelo y pérdidas en el proceso de morir y el arte de acompañar en la transición del alma. Un acompañamiento y atención al final de la vida, estudios e investigación personal sobre la muerte y el buen morir, experiencias personales fuera del cuerpo físico, en pacientes y en el hecho de muerte. De verdad, para mí, una de esas lecciones de vida que dan gran gusto tenerlas, vivirlas y hoy poderla compartir con usted, que estoy segura que cada vez en la serie Saber Levantarse de temas tabú, vamos a ir aprendiendo poco a poco, abriendo conciencia, teniendo ese gusto por aprender, por ser alumno de la vida, alumna de la vida, porque hay demasiado, demasiado por aprender para uno estar mejor. Con mente amplia y sin prejuicios, lo dejo aquí con la doctora María José Cardoso. María José Cardoso, es una gran ilusión para mí lograr tener este encuentro. Gracias. Tengo una serie de preguntas, creo que el conocimiento y la experiencia que tú tenés de tu vida como médico, en emergencias, en urgencias, que ayudas a personas al final de sus vidas, que es un tema que me me encanta, haberte encontrado y estar aquí juntas, para mí es de veras un honor, ¿verdad? Entre todo lo que podemos aprender de ti, creo que hay dos temas principales, dos temas principales que quisiera poder poder decir, Guatemala necesita de ese aprendizaje. Bueno, todos necesitamos seguir aprendiendo siempre y ser alumnos de la vida constantes. Pero, ¿cómo empieza María José, la doctora María José Cardoso, su amor por el ser humano? Bueno, antes de empezar a decirte esto, sí que me gustaría darte las gracias, para empezar, darte las gracias por, bueno, para mí es un honor por esta oportunidad también de transmitir cosas y de compartir sobre todo, que es lo más importante. Así que eso es lo primero. Y el amor por el ser humano, pues yo creo que, no sé, es como si hubiera nacido con él, con ese amor, ¿no? Con esa inquietud. Pues desde pequeñita me sentí como una persona siempre con mucha empatía, siempre me gustaba mucho escuchar a la gente, más que hablar, siempre escuchaba. Y, bueno, pues poco a poco me fui dando cuenta del gran sufrimiento que hay en el mundo. Yo era la primera que sufría, ¿no? Y como veía a mi alrededor, pues todo mundo sufría. Así que cuando fui teniendo un poquito más de edad, pues me decidí a trabajar con el ser humano y me empecé conmigo misma. Digamos, tú de chiquita tenías amigos invisibles. Sí. ¿Verdad? Esos amigos invisibles que son reales, que están ahí, ¿qué podemos decirle a los papás que cuando sus hijos tienen niños pequeños y comienzan a hablar con sus amigos invisibles, los callan, les dicen que eso no existe. ¿Cómo podemos apoyar a esos niños? Bueno, y a los papás que aprendan que es importante creer eso. Claro. Bueno, yo creo que sería bueno apoyar no solo a los niños, sino a los padres y en general a todos los ciudadanos. Porque si apoyamos a esos niños y a esos padres de que hay amigos invisibles, es como sería igual que decir vamos a prepararnos para saber que realmente con plena certeza de que hay otro mundo no físico, igual de real que este. Así que esos esos amigos invisibles son otros seres, son niños, son conciencias que han dejado su cuerpo físico aquí, en el mundo terrenal, y están en ese mundo no físico. Y ese mundo no físico pues es igual de real o más que este. Por lo tanto, todo eso que ocurre en la infancia es lo mismo que ocurre a lo largo de nuestras vidas, porque esas experiencias que tenemos de niños y que no sabemos llamar ni poner nombre, pues son nuestros amiguitos invisibles, pero son iguales que muchas personas en el mundo terrenal, pues tienen esas presencias, esas imágenes, esas visiones, y es todo lo mismo. Es decir, hay una continuidad de la vida que nadie muere. Y entonces pues lo más que yo diría para sus padres, como a mí me pasó, eso también pues con normalidad, con naturalidad, hablarlo. Que sigan su comunicación, digamos. Hablarlo e incluso estas cosas deberían enseñarse en las escuelas, en los colegios, en los hogares, en las instituciones, en todas partes, porque es una manera de decir que la muerte como tal la entendemos en nuestra sociedad no existe. Dejamos este cuerpo físico aquí, que es como un vehículo que nos ayuda a trabajar en el mundo terrenal y con el que nos manejamos aquí, pero cuando ya no es, ya no sirve, ya no es de utilidad, lo dejamos aquí y seguimos viviendo. Entonces si eso lo sabe un padre, pues fíjate que maravilla que se lo pueda decir a su hijo, con las palabras adecuadas, con el lenguaje adecuado, con la actitud adecuada, con el máximo amor, porque todo esto es amor. Y entonces cuando tú le explicas a un niño que la muerte como tal la entendemos en nuestra sociedad no existe y le explicas, yo le explico mucho a los niños con las muñecas rosas. Entonces las muñequitas rosas, pues tenemos un cuerpo físico, lo abrimos, tenemos un cuerpo emocional, lo abrimos, tenemos un cuerpo mental, lo abrimos y tenemos un cuerpo chiquitito que es nuestra esencia. Y le explico cada uno de ellos para que ellos lo entiendan, con colores y a veces dejamos ese grande que es el cuerpo físico y todo lo además sigue funcionando y esos amigos invisibles son esas otras muñequitas que siguen funcionando y eso lo entiende un niño y si el papá lo entiende y el mamá lo entiende pues es que la naturalidad que tiene la muerte pues porque son almas platicando con otras almas energéticamente energéticamente además los niños como no tienen esa personalidad tan cargada de lo que le vamos diciendo los padres de nuestras actitudes nuestros comportamientos más pesados pues son almas puras los niños son almas puras y entonces pues hay muchos niños que ya han dejado su cuerpo y son almas puras y se comunican con ellos algunos son conocidos y otros no vienen a jugar con ellos y y ves a niños conversando energéticamente perfectamente y jugando y hay muchos niños físicamente que tienen sus conversaciones de juegos de todo tipo con esas almitas y porque alguien alguien me decía pero si un niño era ruso y el tuyo habla español cómo se van a comunicar claro porque porque estamos pensando como persona como cuerpo no como alma las almas se comunican telepáticamente a través de la mente sí pues sí no hay no hay edad no hay sexo no hay nada ni tiempo ni tiempo ni espacio así que yo creo que una preparación de este tipo sería muy buena para todos los hogares en guatemala por supuesto y en españa también en todas partes porque sí sabemos que en el universo existe lo mismo y todo lo que ocurre en el universo es lo mismo todo nace todo crece todo muere se transforma sigue viviendo sigue evolucionando igual que el ser humano el ser humano el ser humano somos parte de este universo entonces hacemos lo mismo tenemos los ejemplos para los niños a todos los niveles las hojas de los árboles fíjate los días de la semana las horas la noche el día todo es un continuo cambio una continua transformación nos cambiamos de lugares nos cambiamos yo he nacido y no mi cuerpo cambiado pero soy la misma esencia incluso la tierra la tierra se se mueve y se tambalea de vez en cuando para no dejar nada por sentado para que nos demos cuenta de que todo lo que ocurre en el universo es lo mismo el ser humano porque vamos a ser distintos entonces en ese otro mundo el físico que es el mismo solo que se encuentro hay muchos y creo que ahí es donde tú como adolescente entraste en un momento en alguna depresión que tu papá decide con los médicos que se estaban tratando de hacerte electroshocks y los primeros creo tenías como miedo no sé qué en algún momento como que tu alma sale y tiene esa paz con un poco mi experiencia más intensa que he tenido porque fue la primera y no la comprendía entonces en tuve nuevas sesiones pues en las sesiones y tuve esas experiencias fue el cuerpo y yo veía mi cuerpo en la camilla y como el aerosol te enchufan a la luz pues veía esa corriente eléctrica que realmente lo que yo veía era energía ella como ríos de luz por todas mis células por todas mis neuronas por todo mi cuerpo y realmente hay una cosa importante y es que en esa experiencia vi todos los centros energéticos que tenemos los seres humanos y cómo salía toda la energía entonces eso desde arriba desde el techo siempre acompañada por otro ser de luz y eso en un principio no comprendía no sabía me daba un poco de inquietud de miedo pero una cosa que me llevó a disipar ese miedo porque ahí me encontraba feliz me encontraba en paz me encontraba cogida acunada me encontraba bueno pues no sé palabras me cuesta a veces encontrar y yo sabía que no podía ser malo así que el electroshock sirvió para tu vivir esa experiencia pero fuiste consciente para aprovechar digamos yo creo que en la vida es como si fuera como ahora por ejemplo escuchamos personas que tienen un infarto y el corazón se para tiene una experiencia cercana a la muerte y a partir de esa experiencia cercana a la muerte es un punto de impresión que hace cambiar la vida pues para mí fue el electroshock y entonces esto me gusta decirlo porque hay muchas personas que antiguamente sobre todo ya con mi edad pues antes el electroshock parecía que era algo bueno que te da cierto temor ese miedo porque claro yo me decía en la uvi móvil pues cuando una persona se le para el corazón y ponemos el desfibrilador para que remover y que el corazón empiece a moverse pues el electroshock es lo mismo pero con el cerebro entonces igual que se salga una persona con el desfibrilador cuando se para su corazón también puede ser un punto de impresión importante en la vida de la persona como lo fue en la mía y esto lo digo porque me parece que puede ser bueno para muchas personas que están en estas situaciones y hoy se ha visto además cuando se estimula una parte determinada del cerebro que es que ocurre en las en la terapia entre electroconvulsiva o el electroshock pues el cuerpo energético se separa entonces esto que a mí me pasó que yo no comprendía que no sabía muy bien empecé a trabajar empecé a estudiar empecé a saber qué 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 era eso que me pasaba pues ahora me di cuenta que con mucha alegría pues que eso tiene también mucho que ver con el lado científico y con nuestro a forma de estar en el mundo y digamos empezar o tomar la decisión de estudiar medicina viene porque pues por saber todo lo que me pasaba a mí desde pequeña tenía esas experiencias de pequeña y tenía muchos sueños conscientes tenía también era cuisón ámbula y no sabía muy bien que era que yo me pasaba y al entender para entender tenía veces muchos fotogramas que ahora lo escucho mucho pero en aquel momento pues no es como si la parte de la película de una película la parte negativa no los negativos fotogramas pasaban para 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 los ojos por la noche me pasaba un montón de de rostros no yo pues no conocía y no sabía muy bien qué era que yo me pasaban pues tantas cosas y yo era muy perceptiva también con la gente y bueno pues que ya tenía la experiencia y todas esas cosas que me fueron pasando conforme yo me iba desarrollando y bueno pues me llevaron a estudiar medicina para sobre todo para buscar respuestas para saber qué me pasaba y también para poder ayudar a otras personas y es allí donde te vas al área de ayudar a las personas en su etapa final no porque como porque elegiste estar en urgencias claro fue todo un proceso porque yo elegí esto para descubrir qué pasaba y para poder ayudar a otras personas también y en la medicina en el trabajo yo empecé viendo a muchas personas que tenían experiencias de este tipo como la mía personas operadas porque la anestesia del mismo efecto que hace el eletrosop la mayoría de las personas que están con anestesia general pues tienen una separación del cuerpo y hay testimonios muchísimos de experiencias fue el cuerpo en personas que están con los efectos de la anestesia general bajo los efectos del alcohol bajo los efectos de la droga todo eso pues yo lo vi pero me llamó mucho la atención empezar a ver experiencias del hecho de muerte yo siempre he tenido especial sensibilidad por las personas con enfermedad grave y el sufrimiento insoportable siempre he tenido una especial sensibilidad entonces los acompañado después de las guardias siempre y ahí empecé a trabajar con ellos empecé a acompañarlos en esos procesos de enfermar de morir y de transitar ahora hay dos tres tal vez o más pero el perdón el agradecimiento y el rencor digamos son son sentimientos bien importantes como para liberar digamos en ese momento a una persona que está cerrada con mucha cólera y obvio que no se quiere que no se quiere desprender aunque ya tenemos nuestro momento exacto cómo se le ayudan a esas personas y que el familiar que está afuera digamos no quiere dejar tampoco a la otra persona verá pero nos tenemos que enfocar en la persona que ya sabemos que se va a ir verá el apego es algo que tampoco los deja irse más tranquilos cómo se ayuda a que esa persona en su etapa final perdone de gracias salga de rencor cómo ayudarlo a que diga que necesita pues lo acabas de decir tú misma que necesitas y dejando lo que yo soy de mi personalidad fuera porque cuando vamos a tanto atender a un enfermo como cuando vamos a atender a una persona que está en esa fase final de su vida terrenal pues si yo voy como María José voy con mis preocupaciones con mi personalidad con mis proyecciones con lo que yo he pensado decirte a ti para qué y así no hacemos gran cosa entonces lo más importante es dejar todo eso fuera es como quitarte todos esos trajes ir con el alma con la esencia que es la misma que la tuya que es la que estás en esa cama o con esa con ese proceso tan difícil no es como si el alma te reconoce y solamente a veces con la presencia pues pasan cosas realmente maravillosas porque ahí no vas a ayudar a nadie a morir ahí vas a acompañar acompañar con tu presencia con el alma que eres con todo el amor que puedes darle diciéndole tranquila que estoy aquí para tu lado que necesitas que te preocupa que no te preocupa es no decirle lo que tiene que hacer sino animarle invitarle acompañarle a que oye yo estoy aquí te puedo ayudar ofreces tu ayuda pero desde ese lugar no es un lugar donde está el perdón el agradecimiento invitarle a que y cuando ya entran en un nivel inconsciente digamos lo mismo es es decir claro porque cuando están inconscientes lo que está inconsciente es su corazón y su cerebro su físico su parte física y además cuando están inconscientes normalmente habitualmente depende el tratamiento y depende el proceso que sea pero la parte más trascendente sale fuera se separa del cuerpo físico y pasan una etapa bueno hay varias etapas no en ese proceso de morir pero en las últimas etapas pueden pasar perfectamente donde se separan más o menos y ahí pues su conciencia se expande y vamos es como si muchos de ellos cuando están en esa fase pues tienen unos signos que se ven lo ve la familia lo ve quien esté ahí que ha cambiado totalmente su expresión ha cambiado la calma la paz la forma de respirar incluso así que bueno no sufre nadie no sufre no sufre nadie porque el alma no sufre lo que sufre es mi personalidad sin que está pegada a ti que está pegada a la familia que está pegada a mis a mis posesiones a lo que yo tengo a los proyectos de mi futuro mañana es una energía lo que yo tengo a los imperdibles porque si yo estoy muy apegada a ti y tengo una imperdible aquí no me puedo ir no no te dejo por eso es que hay que darle entonces por eso yo digo el imperdible para entenderlo bien vamos a soltar es imperdible porque es una energía pesada y densa y vamos a transformarla en agradecimiento por haber estado todo este tiempo contigo aprendiendo lo que tu legado lo que me has enseñado te doy gracias por haberme dado la vida si yo soy tu hija por ejemplo tranquilo que lo que tú vete tranquilo que nosotros vamos a quedar aquí todo bien vamos a seguir haciendo lo que tú tenías pendiente o lo que sea no es ayudarlo a ir sentado dejarlo ir y cuando esa persona que ya sabemos que se va a ir está bravo está porque hay personas en su etapa final están bien bravos verdad es porque están muy apegados el apego el enfado a veces cuando una persona cuando tiene mucho miedo a morirse ha tenido mucho miedo a vivir en la vida y eso se transmite se repite una persona no se quiere morir pues se aferra tanto que eso es una energía densa y cada uno lo puede expresar pues con cierta rabia incluso yo he visto algunos pacientes con gritos incluso no de que no me quiero ir y bueno eso también está ahí por eso es bueno en estar preparados el conocer todo esto con un poco de sentido común con un poco de conciencia y de comprensión para poder cada uno de nosotros en el lugar en que estamos podemos transmitir estas cosas y igual que yo procuro hacerlo desde el principio de la enfermedad para que vayan preparándose para ese momento si ya se sabe que solo un milagro puede salvarlo bueno pero lo de los milagros ahora que lo dices también es importante porque todos los días tenemos milagros de la técnica porque fijaros en medicina esas operaciones que se hacen dentro del al bebé dentro de la barriga de la madre eso es importantísimo pero todos los días tenemos milagros del espíritu milagros del espíritu es cuando tú reconoces que es un alma te identificas con el alma y toda esa carcasa que tenemos esas máscaras que nos ponemos para complacer para que no sepan ni ver ni vulnerabilidad y yo que sigo siempre una persona fuerte con mi presencia siempre he sido una persona no pues ahora que me estoy muriendo también de alguna manera es forma parte de su personalidad entonces esas cosas hay que comprenderlas para empezar a transformarlas y empezar a ser pues los humanos que tenemos que ser y he aprendido he leído o he lo que sea que uno nunca se muere solo que siempre lo vienen a traer a uno eso puede ser también un aliento de transmitir a las personas que ya están por desprenderse del cuerpo en que se ilusionen a lo que van a lo que van a ver a la luz que caminen hacia la luz pues eso es algo ambiguo porque a mí me gusta mucho decir nacemos solos y morimos solos en el sentido de que yo nazco sola porque aunque esté rodeada de mucha familia aunque esté rodeada de muchos seres que vienen a ayudarme pero yo tengo que hacer el esfuerzo de salir y de nacer yo sola el momento de morir es un nacimiento al mundo espiritual por lo tanto es un nacimiento también entonces cuando yo me muero aunque esté toda mi familia rodeándome aunque esté todo el personal médico ayudándome aunque estén un montón de seres evolucionados ayudándome yo tengo que tener la capacidad de irme solo pero te voy solo pero 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 aunque yo me voy a recibirte pero si yo eh no estoy preparado ni los veo si piernas ni los sientes por lo tanto eso es muy importante y es muy ambiguo y eso yo me gusta hablarlo así directamente porque de alguna manera cuando eh ves en algunos en algunos sitios que te dicen eh cuando te mueres todo es fantástico pues puede que sí puede que no puede que no todo depende de como yo he vivido en la vida que eso es muy importante si yo vivo haciendo el bien haciendo si yo siembro peras recoger recogeré peras si yo siembro amor recogeré amor y me moriré con amor si yo siembro odio discordia pues así me moriré con ese odio no y ese odio está integrado en todas las temas de mi cuerpo físico y lo siente mis emociones estarán integradas también con ese odio que son energías y mi pensamiento también eso son energías densas pesadas que se palpan se perciben y se sienten y la siente uno y la siente el entorno entonces es muy importante eh yo creo que lo más importante de todo a mi me parece es moriré como he vivido por eso hay que poner atención por eso hay que poner esa atención y muchas personas cuando tienen tanto miedo a la muerte es porque tienen mucho miedo a la vida a la vida que viven a esta vida hay muchas personas que viven con miedo hoy en día en todas partes ese miedo que yo tengo a vivir también es el miedo a morir el miedo a morir miedo a la muerte es el miedo más primitivo es el más eh sí más primitivo de todos los miedos y de ahí nacen un montón de miedos todos los que quieras el miedo a la muerte es el miedo principal de todo ser humano y que está integrado en todas nuestras células y ahí está ese miedo a veces inconsciente bueno a veces siempre es inconsciente es irracional y a veces ante cualquier otro miedo que aparece en la vida ese miedo se activa y digamos por eso en el caso de los niños los niños no tienen ese miedo al revés los niños tienen la conciencia totalmente expandida y nos dan mil vueltas tienen una sabiduría que vamos eh un niño cuando se están muriendo pues solo te da mensajes y hasta puede ver puede pintar lo que ve totalmente y te lo expresa y te lo dice y muchos de los niños esperan a que su mamá y su papá vayan a tomar un café en ese momento para irse y esto de los niños termina digamos ese ese don si no es alimentado digamos no hay moribundo sino el niño normal digamos que no está con alguna enfermedad que es a los seis siete u ocho años va perdiendo esa esa como se le puede decir bueno esa capacidad porque son capacidades que el ser humano no lo traemos de fábrica por decirlo así son capacidades inherentes al ser humano eh así que si son inherentes venimos con ellas venimos con la compasión también venimos con el amor venimos con el agradecimiento con porque somos una alma mucho más genuina o sea una alma genuina cuando nacemos pero claro es solo entrar en este mundo nos empezamos a envolver en cosas en esas personalidades en esas actitudes comportamientos en una familia determinada que nos transmiten también todos sus sus comportamientos programaciones los sus miedos es muy importante conocer algunas cosas de estas porque tenemos unos centros energéticos para mí son importantes esa energía que luego forma nuestro campo de energía pues también los chakras los centros energéticos que me gusta más el nombre quizá pues estos centros tienen un significado impresionante y muy importante para nuestro desarrollo nuestro primer centro energético es el relacionado con nuestro grupo familiar entonces hasta que yo no tenga totalmente resuelto a lo que he venido a hacer en ese grupo familiar pues me costará mucho pasar al segundo y en ese primer grupo en ese primer centro energético pues está creencias familiares programaciones familiares la identidad como familia la identidad de yo que acabo de nacer como individuo ahí está todas las creencias sobre el honor el honor familiar la lealtad familiar la justicia o sea todas las cosas es importante empezar a tener esa pequeña información porque de alguna manera de ahí vienen muchos secretos familiares eso no lo digamos no lo digamos porque para qué se va a enterar la gente o algún secreto que tenemos alguna cosa de nuestras familias en todas las familias del mundo hay alguna cosa relacionada con todo esto y hay que ser leal a la familia y todas esas cosas sin saber si esas cosas son correctas o no pero son las de mi familia y que pasa con los hijos adoptados pues con los hijos adoptados si no hay relación con la familia biológica digamos y no conocemos digamos no se conoce mayor cosa pues los hijos adoptados están en una familia biológica por algún motivo y después estarán en una familia de adopción por algún motivo también porque todo eso está de alguna manera confabulado sí tiene sus sus acuerdos no entonces pues es un trabajo importante tanto para ese niño adoptado como para la familia biológica como la familia de adopción el trabajo es importante y las cosas que van a ir apareciendo a lo largo de la vida de toda la familia y a lo largo de la vida de ese niño adoptado pues van a ir dándole y abriendo puertas para que se vayan apareciéndole sus conflictos, sus heridas, sus traumas que tendrá que ir solucionando poquito a poco en ayuda de su familia de adopción y llegará un momento que los niños pues normalmente que hablabas antes de los siete años pues hay un mundo bastante seccionario en el que el siete es como el mundo el número mágico tenemos siete centros energéticos todo está como muy relacionado con el siete es un número pues mágico a los siete años normalmente es cuando los niños empiezan a tener más contacto con el grupo de pertenencia más escolar y empiezan a dejar más al grupo familiar y entonces tiene mucho también que ver pues a la hora de pierden también mucho el tema de otras pues los amigos invisibles que decías en las adopciones también pasa lo mismo porque ya empiezan a tener como unas programaciones más de pertenencia a determinados grupos luego pasará lo mismo cuando vayan al instituto a la universidad después a los grupos de pertenencia dependiendo del ocio dependiendo de la profesión que quieran dependiendo de si tienen alguna determinada patología alguna cosa hoy en día tenemos grupos de pertenencia para todo y por todo por enfermedades por ocio por deportes por profesión y entonces todo eso también es una buena pregunta el hacerse tanto el niño no porque es un niño aún pero cuando se va desarrollando por qué estoy yo en este grupo en tanto el niño de adopción se preguntará que haga un momento que se pregunte algo sobre su familia biológica y querrá saber porque también todo eso estará en su inconsciente pues y es importante la terapia profesional digamos para ayudarle porque generalmente con los papás como que es más complicado pero una terapia con una ahí sigue con una terapista con un psicólogo para que le ayuden a encontrar pues yo diría respuestas digamos yo diría que el primer terapeuta de todos es el padre y la madre por eso lo hacemos en ese grupo familiar hacemos ahí por un fin determinado con una finalidad determinada y para una causa-efecto para que yo encuentre y me responsabilice de mis cosas entonces mi grupo familiar es como si yo nazco en ese grupo familiar y cada miembro de esa familia pues es un maestro para mí en lo que yo tenga y necesite sea lo que sea yo también lo seré para cada uno de ellos entonces por mucho que yo me vaya a alguna terapia externa me ayudará mucho o no tanto pero la primera terapia en la casa en la familia entonces por eso es tan importante que entren todas estas cosas en los hogares porque a quién mejor le vas a dar tu amor incondicional que a tu hijo y todo esto se sana con el amor incondicional que no sabemos dar porque tenemos un amor siempre muy condicional muy de expectativa muy de esperar algo a cambio claro claro no es lo ideal más bien dicho no hay que no ver expectativas yo siempre digo cero expectativas cero expectativas cero expectativas porque expectativas esperan algo a cambio claro y si no sale boom entonces lo bueno de esto es no tener expectativas de aprender de los errores los errores es un aprendizaje enorme y ojalá como decías antes no paremos de aprender pues yo creo que eso es es interesante cuando llegas a ponerte la etiqueta de alumno constante de la vida yo creo que es bonito pero eso es muy bonito porque además lo de alumno a mi me gusta mucho porque aquí estamos todos para aprender y aprendiendo y todos aprendemos de todos así que lo de alumno es para mi precioso y constante mucho más y de la vida pues mucho más porque la constancia es algo importante en todo este trabajo yo creo que a veces en esta sociedad que tenemos ahora es como si quisieran a veces cuando te preguntan cosas cuando hablamos de estos temas les gustaría tener una pindolita claro que te la tomes y todo se resuelva y no esto necesita trabajo necesita un conocimiento ese conocimiento necesita luego un conocimiento adecuado claro para lo que tú necesites un conocimiento que luego tú lo integres en ti y digas siento que esto es así siento que voy por este camino adecuado correcto y cuando empiezas a trabajar y a practicar y veas que eso da resultados buenos tú dices bueno pues esto es el camino correcto con constancia con perseverancia cada día y con esfuerzo y yo pienso que todas las cosas tanto errores como experiencias son para enseñarnos algo claro pero tenemos que atrevernos a dar ese paso de enfrentarnos a nosotros mismos para ver de que se trató el error de que se trató la experiencia buena o mala pero por qué cuesta ese ese enfrentarse a uno mismo sabemos que duele pero cuando no pasa pues fíjate porque es como si en esta vida nos somos capaces de afrontar cualquier cosa menos a nosotros afrontamos la muerte del vecino y somos como con más fortaleza afrontamos cualquier dificultad de la otra persona de quien sea pero cuando nos toca a nosotros afrontar lo nuestro nos cuesta mucho por eso es uno de los también es importante me parte esta pregunta que haces porque a mí me parece que en la preparación al menos de la que a mí me gusta y que yo llevo haciendo todo este tiempo es para poder hablar del sufrimiento tengo que primero haberme preguntado a mí misma por qué sufre yo por qué sufro yo cómo puedo aliviar yo mi sufrimiento el mío reflexionar sobre eso y ver qué puedo hacer cómo puedo aliviarme para poder aliviarte a ti claro eso con todo si me pregunto qué es la muerte para mí entonces ya podré decirte a ti qué entiendo yo por la muerte si no o como donde yo empecé que me preguntaban qué es Dios para ti si yo nunca me he planteado qué es Dios para mí cómo le voy a decir a esa persona qué es Dios o qué entiendo yo por Dios o sea que aquí no estamos yo creo que para decir a nadie lo que es cada cosa sino yo por eso hablo siempre de mi experiencia todo lo que hablo, transmito, digo ¿no? pues primero me lo he preguntado a mí y lo he trabajado sí, es lo que dijiste al principio ¿por qué estudiaste medicina? para entenderte para entenderme para entender por qué estoy aquí ¿por qué físicamente pasaban algunas cosas? para entender y además al comprenderme a mí he comprendido a los demás comprendo al mundo también porque pasan las cosas que pasan y también pues busco un sentido a mi vida claro porque si no y en todo eso pues está el ser humano que somos el ser humano que soy cuando estoy enferma el ser humano que soy cuando estoy a punto de morirme el ser humano que sueña el ser humano que sale del cuerpo el ser humano que tiene amigos invisibles o sea que es como que la comprensión de todo esto que es la vida pues te lleva a a encontrar respuestas a todo lo que yo me preguntaba entonces ha sido como el conocimiento te va abriendo puertas el conocimiento es infinito según me pregunto cosas empiezo a a trabajar en el conocimiento encuentro algunas respuestas pero hay otras preguntas más que me llevan a más conocimiento y eso es infinito entonces al final encuentras las preguntas de toda la humanidad ¿quién soy yo? ¿por qué estoy aquí? ¿de dónde vengo y a dónde voy? que suena muy utópico pero realmente pero bueno hay algo bien curioso digamos que la religión y la ciencia tienen pleito constante ¿verdad? cuando hay una estructura religiosa que no salen las personas de ahí digamos es tan tan no sé si decir bonito o interesante que por ejemplo alguien que tiene alguna discapacidad a ver personas con discapacidad visual de sus piernas en el como el alma es completa ¿verdad? ¿cómo funciona eso? que alguien con discapacidad visual de repente ya mira o alguien con alzheimer se recuerda de todo ¿qué le podemos decir a los que les cuesta entender eso? o les cuesta ver porque otra vez vemos al cuerpo que tiene esos problemas claro al principio de la pregunta hablabas de la religión de la espiritualidad son cosas muy distintas ciencia y la ciencia perdón es verdad pues para mí la religión es una creencia más la ciencia es una creencia más la espiritualidad para mí es la trascendencia que no tiene que ver ni con la ciencia y tiene que ver con las religiones porque donde hay una creencia humana donde funciona la mente inferior que analiza pues eso es para mí no identificarte con el alma entonces cuando el alma está en una religión ya no está en religión es trascendencia cuando el alma aparece en la ciencia ya no está en ciencia es trascendencia entonces yo creo que le faltan las religiones le falta esa parte álmica igual que a la ciencia igual que a todo lo que que yo veo que ocurre en la vida material pienso que sea las religiones pues se hablara más desde el alma no existiría distinción de ninguna religión porque toda la religión es es lo mismo la espiritualidad la trascendencia todos hablamos de las mismas cosas da igual claro da igual que vayas por la filosofía por las religiones por las matemáticas por la medicina todas las disciplinas según si tú le formas tú quieres encontrar un centro todas van al mismo centro todos llegamos a lo mismo al centro que es el alma al centro del ser humano da lo mismo por donde vayas al final todos hablamos de lo mismo me da igual que le pongamos el nombre de dios que le pongas el nombre de jehová de mahoma de krishna me da igual que le llames es el ser suprano que hindú claro entonces eso es la parte humana que le hemos puesto esos nombres que le hemos puesto todas esas esa parte más más analítica más mental pero todos estamos hablando de lo mismo entonces da lo mismo fíjate lo bonito que sería si todas las religiones identificándonos con el alma todas las disciplinas identificándonos con el alma fuéramos capaces de ver todo esto pues no existirían para perder ni las guerras si si no habría soberbia no habría traición no habría porque aquí no hay castigos ni nadie somos más simplemente es identificarte con lo que eres y con tu propósito de vida que hemos venido aquí a este mundo eh aprender a amar y no tanto a sufrir a dar sin estar de cambio a servir a ese servicio en grande no? es el servicio a la humanidad aportar un poquito de nuestras de lo que de nuestro trabajo he oído en algunas de tus charlas la preocupación del poco o del no conocimiento de la de de ayudar a los enfermos terminales eh cuál sería un mensaje para los médicos que están o las enfermeras o el personal que está ahí atendiendo a una persona en sus últimos ratos pues a mí me gusta para empezar eh no suelo utilizar la palabra terminal porque para mí no existe nada empieza nada termina sino que todo todo es un continuo ¿no? entonces eso me gusta una de mis finalidades siempre es igual que eh trabajo para aprender a vivir conscientemente también me gustaría aprender a morir conscientemente 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 significa con mi plena conciencia con mi plena eh ser consciente de lo que yo soy y encontrar ese sentido a mi vida porque la mayoría de las personas que están a punto de morir empiezan a preguntarse por su sentido de la vida cuando están en ese punto de morir donde aparecen todas las inquietudes interrogantes lo que no hice las culpabilidades lo que no hice lo que no perdoné que no te dije todo lo que te quería todas esas cosas a partir de cuando estoy a punto de morirme entonces yo intento siempre trabajar y decir ¿y por qué no empiezo antes? ¿por qué no empiezo ahora? que estoy más o menos bien de salud a prepararme para que todo eso vaya eh encontrando ese sentido de mi vida ¿no? entonces yo a los médicos les diría el proceso de morir es un proceso de ingeniería avanzada eso quiere decir que está todo perfectamente encadenado y perfectamente encajado cuando el cuando el cuando el proceso de morir comienza no hay nada ni nadie que lo pueda eh hacer irreversible ni parar entonces si tú empiezas eh conociendo los procesos los cuatro etapas que tiene el proceso de morir eh pues eh eso da transmite una serie de signos externos que los veo los ve el médico los ve enfermeros los ve los equipos los ve la familia entonces saben por dónde está pasando su ¿cuáles son esas cuatro etapas? tenemos estamos hechos con unos ladrillos que yo llamo ladrillos energéticos son el elemento tierra el elemento agua el elemento fuego el elemento aire ¿no? entonces eh la tierra es el más pesado es nuestro cuerpo físico eh es el primero que empieza a disolverse se empieza a disolver el elemento tierra cuando una persona empieza su proceso de morir que puede empezar por una enfermedad aguda una enfermedad crónica un accidente una muerte brusca eh entonces cuando eso empieza eh pues el elemento tierra empieza a disolverse se disuelve y se disuelve en el elemento agua el elemento agua eh son los líquidos que tenemos dentro las lágrimas la orina la sangre eh las secreciones ¿no? eh igual que en la tierra pues son los huesos los cartílagos eh todas las articulaciones eh o sea que eso empieza a disolverse y al final se queda el esqueleto por decirlo así y se va disolviendo todos la los músculos se van disolviendo se van disolviendo poquito a poco en el elemento agua la mayoría bueno el 100% de las personas tienen ese proceso los que mueven eso ya para empezar ya sabes que está pasando por su primera etapa del proceso de morir y eso puede y eso puede y eso puede puede durar desde muy poquito hasta mucho dependiendo de lo que esa persona tenga que aprender en la vida el alma sí bueno el alma ya tiene todo aprendido sí realmente es la persona nos llevamos luego nuestra mochilita con nuestras lusitas eh que son las que no hemos aprobado por decirlo así tenemos que volver a trabajarlas entonces después eh pasamos por el elemento agua se empieza a disolver todo ese agua y nos empezamos a secar nos empezamos a deshidratar después empieza a disolverse la energía esa energía nos empezamos a quedar fríos nos empezamos empezamos a perder calor y después al final el aire empezamos ya a respirar mal bien nuestra alma ya empieza a expandirse y a salir y a salir y poco a poco se va desconectando nuestro cuerpo energético es como un molde exacto del cuerpo físico pues eh está poro con poro eh tenemos una celulita física y una celulita energética tenemos nuestro corazón físico y nuestro corazón energético cada órgano cada célula cada poro físico tiene su contraparte energética entonces todo eso está como pegadito no? igual que cada noche se separa un poquito para tener nuestros sueños pues también en el proceso de morir se va separando poquito a poquito hasta que llega un momento que se separa del todo y queda aquí el cuerpo físico que ya no es de utilidad y en el resto pues seguirá transitando y haciendo su viaje correspondiente todo eso está unido en el sueño tenemos cuando nos separamos el cuerpo energético eh se separa muy poquito y tiene un cordoncito que nos vamos experimentamos y volvemos cada noche a nuestro cuerpo siempre siempre cada noche todo el mundo pero una vez en la vida terrenal no morimos pues nos separamos nos separamos nos separamos y se desprende todo eso para que quede el cuerpo físico sin vida inerte y la mayoría de las veces cuando nos fijamos vemos a una persona fallecida en una cama vemos que no tiene vida que es como una carcasa mucha gente familiares también me dicen ¿por qué? porque el cuerpo energético es el que le da la vida y el carácter a ese cuerpo y igual que se la da se la retira cuando ya no es necesidad y luego cada cuerpo va al eh va al mundo donde tiene que ir el mundo físico este cuerpo físico va a los residuos físicos ¿no? a la tierra el emocional ir al astral el mental va al mental y el espiritual cada uno tiene su vibración correspondiente y todo esto estas fases dan una serie de signos externos que los vemos todos y entonces a mí me gusta explicarlo esto a los médicos porque los médicos nos empeñamos a veces yo ya no pero si es verdad eh nos empeñamos en poner un suero cuando no es necesario porque se está deshidratando entonces yo digo un suero no es necesario porque ya sabemos que esta persona está pasando por un proceso una etapa de deshidratación que ya por mucho suero que le pongamos ya no vamos a conseguir nada más que quizá a veces hacerle sufrir más eh pues ponemos muchas la sonda porque ya no quiere comer le ponemos una sonda que vaya al estómago para darle de comer cuando sabemos que eso ya eh no es necesario eh una sonda vesical porque ya no orina y esas cosas pues que los médicos no hacemos pues no es necesario a un proceso de morir hay que dejarlo cuando tú empiezas el proceso de morir en mi opinión personal hay que mmm ya cuando ya no hay tratamiento médico que le ayude a curar tenemos que pasar al tratamiento trascendente para que le ayude a sanar y ese tratamiento trascendente es lo que yo llamo la calidad de vida ¿no? estar en tu casa en tu ambiente con tus cosas con tu familia con todo el amor del mundo eh con lo que tú necesitas en ese momento el amor como para poder irte bien si porque mucha gente comete el el digamos la decisión de tal vez por impotencia o por falta de conocimiento de que se pone mal y lo llevan al hospital verá cuando que mejor que se quede con todo lo que tú acabas de decir yo creo que eso es también falta de conocimiento porque muchas personas yo lo he oído en familias que dicen bueno yo llevo al hospital porque que no me quede yo con esa sensación de no haber hecho todo lo que estaba en mi mano sin darse cuenta que quizá que quizá el llevado al hospital pues es un igual le perjudica más que otra cosa por eso el conocimiento es tan importante porque a veces muchas veces su padre o su madre llegan a un hospital que está lleno de personas y mueren en un pasillito solos porque no hay gente porque no no está todo tan saturado que no nadie lo atiende y en su casa pues eso y está con amor con amor verá y a esas familias que digamos el médico como tal tiene en su en su título como médico digamos por ponerlo el seguir salvando vidas o el seguir en que momento un médico puede decir reconozco que esta persona ya está en sus últimos momentos o sea y no y no traicionar a su como se le llama a su a su promesa como médico de salvar y salvar y salvar bueno la medicina realmente nos han formado para eso para salvar vidas y entonces en nuestra formación pues no no está no se no se ha contemplado eh el el bueno pues el ayudar no cuando una persona se está muriendo de todas maneras yo siempre también les digo a los compañeros cuál es el límite de la medicina ante la muerte es muy importante es una línea muy fina pero hay que prepararse para saber cuál es esa esa línea tan fina y decir vale hasta aquí yo puedo ayudarte a curarte ¿no? o a tratarte los síntomas para que estés mejor a partir de aquí eh ya el tratamiento médico ya no te va a ayudar eh y si yo sigo haciendo tratamiento eh eso lo puedo llamar encarnizamiento eh eso es un autoengaño también tanto al mismo médico como también a la persona que se está muriendo y a la familia eh bueno hoy en día esa ética profesional entonces todo eso es muy importante estar ahí porque es una línea muy fina pero que hoy también se hace mucho encarnizamiento en el sentido de que eh una persona que igual se muere mañana se le están haciendo igual algunas eh prácticas instrumentales dolorosas ¿no? sabiendo que bueno pues que tampoco vamos para conseguir grandes resultados bueno yo creo que no no sería no hablo como en cuestión económica porque realmente el médico lo hace seguramente con la intención de que quizá sea lo mejor que puede hacer pero por ese desconocimiento aquí en España pues funciona lo público casi todo y entonces no no hay cuestión económica sino que yo creo que es la falta de conocimiento en este sentido del proceso de morir por eso es tan importante porque estamos hablando en medicina del proceso de vivir en todo momento pero no hablamos de que pasa en ese momento en que ya las medicinas pues son ineficaces entonces ahí tengo que empezar a cambiar ese bueno pues ese punto ¿no? y decir este es el momento este es el límite muy fino pero este es el límite entonces que te voy a tomar esas decisiones hablándolo siempre con el paciente si está consciente y si no con la familia porque la voluntad del paciente siempre es la prioridad hasta el último instante de su vida terrenal no nos podemos olvidar de ellos porque a veces preguntamos a la familia oye ¿qué podemos hacer? o ¿qué no hacemos? ¿qué te parece? si lo sedamos si no esa persona mientras esté consciente es la dueña de su vida y en ese sentido tiene que ser quien decida por su vida por eso es tan bueno lo del testamento y voluntades anticipadas que aquí en España bueno pues funciona bueno podría funcionar mucho mejor funciona porque claro yo ahora mismo soy consciente de mi vida y sé lo que yo que yo he trabajado con una reflexión sobre la muerte y yo sé lo que me gustaría que se hiciera y no se hiciera con mi cuerpo cuando yo pierda el conocimiento cuando yo no tenga conciencia ¿qué va a pasar conmigo? ¿no? conmigo, con mi cuerpo con mi funeral todas esas cosas tan importantes hay que hablarlas antes y si no hay que dejarlas escritas para el momento que yo tenga un ictus tenga un accidente y me quede inconsciente porque entonces hay un papel un documento donde ponga yo con pleno acto de voluntad y consciente pa 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 quiero esto eso es eso es ley para todo el mundo el problema es que ¿dónde está el papel cuando alguien le pasa el accidente? pues hoy en día vale incluso la palabra es decir si yo mi padre está en esas condiciones voy al médico le digo oye mi padre mi padre habló en su momento me dijo yo sé que mi padre no quería alargar todo esto entonces con un buen médico con un poquito de conciencia también esto no hay problema en otro centro donde no haya tanta conciencia pues hay un papel que bueno que respalde un documento que es ley y que entonces respalda lo que yo he dicho en todo momento y está registrado en un registro de mi comunidad y también a nivel nacional entonces eso va quiero decir esa es mi voluntad y es la prioritaria y entonces pues se tiene que respetar si porque digamos hay en Guatemala creo que no no está claro eso no lo tenemos digamos pero yo sí veo que 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 generalmente los hijos ven que la mamá o el papá ya no hay nada más que hacer pero no quieren aceptar el final de esa parte y entonces lo que tú decías le meten la sonda le hace le vuelve y tal vez y la otra persona lo único que está haciendo es como como apretar la mano para poder transmitir porque tal vez ya no puede hablar verdad como quien dice ella decime pero como por eso es tan buena la preparación y por eso es tan bueno cuando no hay mucha preparación y hay algún conflicto familiar que también nos hay pues preparamos esos documentos que son oficiales y que entonces ellos se respetan pero no hay este límite es que eso siempre se respeta hay a tres hijos o hay a cuatro se respeta lo que yo ya he dicho si este papel existe eso es lo que se respeta aunque mi hijo no le guste lo que pone ahí aunque el otro diga pues yo haría tal cosa o tal otra eso es lo único que respeta porque si no existe ese papel pues entonces vendrán los conflictos y cuando hay conflictos conflictos de este tipo son eso sí que genera sufrimiento cuando imagínate un padre que se está está falleciendo le queda poco tiempo está escuchando viendo todo esto aunque no pueda hablar está viendo ese conflicto con sus hijos que se están eh bueno pues habiendo unas discordia una discordia importante simplemente para para decir cómo quiere que muera él que está aquí escuchando y viendo todo y eso cuando no se resuelve el médico en este caso no tiene nada que hacer ahí porque la autoridad es el enfermo y si si hay conflicto familiar lo tienen que llevar al comité de ética del hospital y un juez o ese comité tendrá que decidir qué hacer y eso es muy triste porque se genera una serie de conflictos tremendos eso sí que para ese señor o esa persona que se está eh yendo eso sí que es sufrimiento eso hay que evitarlo siempre que podamos por lo tanto yo diría yo no sé si en Guatemala si esto no está en estos papeles yo el mío lo he hecho con mi puño y letra yo María José Cardoso mayor de edad pa 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 en este sitio eh habiendo reflexionado conscientemente de lo que es la muerte para mí de que cómo quiero que se me trate el día que yo pierda mi mi conciencia pa 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 escribes ahí no quiero que se haga esto no quiero que se haga esto lo escribes con tu puño y letra haces varias copias uno te lo guardas tú el otro lo das a tu familia para que lo tengan se lo puedes dar también a tu médico de tu familia para que sepa que esa es tu voluntad y ya está hay que decir que aquí hay ese registro pero si no lo hay pues eso tiene la misma validez o debe tener la misma validez luego está en el médico que lo quiera respetar o no o en la familia que lo quiera respetar o no pero eso debe tener una validez yo como no quería los que había oficiales porque no me gustaba lo que ponía porque no se había hecho con este concepto ¿no? se había hecho un poco pues a nivel pues más médico más no sé como os diría más oficial pues entonces me lo hice así y fui a bueno aquí se va al centro de a la gerencia de salud y allí hay un inspector que lo revisa contigo te dice bueno tú estás consciente de todo esto y te lo firma pero me da igual en este caso la voluntad mía me da igual que esté firmada por un inspector o no esto tiene que respetarse porque es mi voluntad y aquí hay una ley que es la ley de autonomía del paciente desde el 2002 donde entran todas estas cosas que se habla de la importancia que tiene la voluntad del enfermo la voluntad del paciente como ser humano y con su intimidad con su voluntad con todo lo que respeta él son cosas que si no hay en Guatemala no están ahora mismo presentes pues hay que empezar hay que empezar con tu puñalera es como es como entender cuando se puede donar órganos cuando hay muerte cerebral y es un deseo igual que se debe hablar en familia y se debe respetar todo eso se debe hablar en familia sí en caso de que yo me muera me gustaría donar los órganos sí y no y reflacionarlo juntos y si hay que ponerlo también todo eso ponerlo entonces de alguna manera está escrito por ti sí María José yo creo que podríamos seguir y seguir espero no sé quisiera creer que puede haber una segunda parte así de tú a tú como estamos ahorita pero tengo unas palabras así palabras sueltas para que tú digas lo que te sale de primero creo que la no sé si la más bonita la diría en el último pero la voy a dejar de primero amor el amor el amor yo siempre le pongo el amor en grande porque hay muchos tipos de amor yo hablo siempre del amor incondicional el amor universal ese amor ese amor que todo lo sabe que todo lo cura que todo lo disuelve hasta el peor de los de las cosas que han pasado y esto me envía a este mundo aprender a amar aprender a amar alma el alma pues para mí el alma es la esencia es la esencia divina la esencia migrasal pero dentro de este cuerpo el alma humana el alma humana el alma humana para mí pues es todo lo que yo soy y entonces aprender a identificar con lo que tú eres con el alma humana con esa esencia humana y que te iguala a todos los seres cuando aprendemos a ver a todas las personas con las que nos relacionamos con esa mirada como el alma humana la vida cambia la vida cambia compasión bueno la compasión para mí es una de las palabras quizá más bonitas y que también la incluyo dentro del amor porque la compasión pues es es el ponerme en tu lugar cuando sufres y esa empatía que se llama pero es más allá que la empatía es preguntarme yo a mi misma que podría hacer yo para aliviar tu sufrimiento y no quedarme ahí diciéndolo con brazos cruzados de forma pasiva sino ponerme en acción hacer lo que esté en mi mano para ayudarte a aliviar el sufrimiento esa es la compasión que para mí es no sé de lo más bonito que podríamos hacer en este mundo o sea qué puedo hacer por ti cómo puedo ayudarte cómo puedo ayudarte cómo puedo aliviar tu sufrimiento porque a veces no hace falta grandes cosas sí a veces puedo una mirada una sonrisa un abrazo una palabra simplemente estar aquí a veces la presencia no hace falta grandes cosas pero sí qué puedo hacer yo por ti y hacerlo y hacerlo sí no prometer y no cumplir muerte cerebral muerte cerebral pues para mí la muerte cerebral es la muerte de un órgano físico porque el cerebro es físico y en el cerebro no está ni la mente ni en el cerebro está la conciencia todo eso está fuera la mente es como donde se el cerebro es donde se deposita la mente donde se deposita una parte de la vida por el cerebro entra el hilo de la conciencia y el hilo de la vida entonces cuando hablamos en este mundo cuando hablamos en medicina de la muerte cerebral pues es cuando se retira el hilo de la conciencia se retira el hilo de la vida se retira la energía que somos y se queda un órgano inerte y sin vida y ahora viene el opuesto corazón el corazón el corazón el corazón yo siempre cuando hablo del corazón yo trabajo mucho con el camino del corazón y con el mundo del corazón porque el corazón no lo hablo como el corazón tal cual en nuestro órgano sino esa energía del corazón que fíjate se dice en la sabiduría antigua que el corazón que el corazón es donde está la sabiduría más profunda del ser humano y que deja pero con mucho muy en segundo plano al cerebro el corazón tiene neuronas cerebrales muchísimas no sabía decirte la cantidad pero hoy día científicamente se sabe que antes de que llegue un pensamiento y llegue algo una decisión una acción al cerebro el corazón ya lo sabe es como decir que ahí está la sabiduría está la intuición y conecta más directamente con la mente por eso es mejor que siento o sea con el corazón en vez de con la mente yo diría las dos cosas de hecho el darle la mano al corazón la mente da la mano al corazón y el corazón le da la mano a la mente porque el ser humano tiene que estar equilibrado entonces para mí pensar, sentir y actuar es como la meditación yo siempre digo lo mismo es pensar en virtudes sentir esas virtudes en el corazón y practicarlas entonces todo eso debe como encadenado como un conjunto el corazón es prioritario y algunos trabajos que hago es como somos tan mentales estamos siempre pensando en todo lo mental entonces a veces hago algunos talleres donde digo vamos a dejar la mente fuera y vamos a trabajar hoy solo con el corazón con el sentir para olvidarnos de la mente Donación de órganos Bueno, la donación de órganos es un tema polémico, delicado, sutil porque yo le veo ahí dos vertientes una, que es maravillosa una persona fallece y da vida a otra persona eso para empezar es muy valiosísimo y eso es un acto de generosidad y de amor tremendo pero por otro lado hoy también se están viendo otras cosas en el sentido de somos energía, tenemos un campo de energía en ese corazón que a mí me extrae para ponértelo a ti también va parte de mi energía en ese traspase de energía después se han visto cosas importantes en el receptor de todo tipo desde cosas pequeñitas como un gusto que yo no tenía antes y ahora sí, cambios en tu cuerpo cambios en tu energía y cambios también en tu comportamiento entonces todas las cosas bueno, pues es importante trabajarlas es importante también tenerlas en cuenta Medium bueno, pues yo fíjate no suelo usar mucho esas palabras esa palabra de Medium porque realmente pienso que todas las personas venimos a este mundo viendo todo los niños somos cuando nacemos cuando entramos en la caballería de nuestra madre tenemos nuestra conciencia expandida vemos, escuchamos sentimos todo y eso se puede decir una capacidad medio única con la que venimos luego se va tapando, tapando y según vas desarrollándote a lo largo de tu vida según vas abriendo esa puerta a identificarte con el alma con la mente superior a desidentificarte de tu cuerpo pues se van también apareciendo de nuevo esas capacidades empiezas a ser más perceptivo empiezas a ver mucho más empiezas a escuchar mucho más empiezas a contactar y a comunicar con ese otro mundo no físico entonces bueno pues yo pienso que son capacidades que todos tenemos pero que las tapamos con la personalidad así que de alguna manera es como si todos fuéramos todos tuviéramos esa capacidad pero uno lo tenemos con un abrigo de lana y entonces con un abrigo transparente más sutil, más fino son las creencias de nuestros adultos cercanos todo eso también muchos de ellos con sus miedos bueno, nos transmiten sus miedos y al final cerramos puertas por sus miedos de nuestras familias y por los nuestros también, ¿no? pero yo veo muchos, muchos, muchos niños que tienen ahora mismo esas inquietudes y tienen miedos y claro, al final pues mucha gente nos cierra, ¿no? cierra las puertas y ahí viene lo que ya hablamos pues igual, amigos invisibles amigos invisibles pues son seres, son almas que han dejado este mundo físico que están en el mundo no físico y que tienen una vibración muy parecida a nuestra hay muchos seres funcionamos todos por vibración en este mundo, ¿no? entonces cuando un ser se muere tiene una vibración determinada y va al lugar de esa vibración determinada y esas vibraciones pueden coincidir con la mía y entonces muchos seres también vienen a contactar contigo por misma vibración porque ahí funciona la ley de la atracción entonces yo atraigo lo que yo tengo si yo vibro a una determinada frecuencia pues con el cuerpo, sin el cuerpo igual y hay muchos seres también que vienen porque porque tú desprendes como una luz o ya naces con una cierta capacidad de ayuda, de luz y no siempre estamos con amigos invisibles que son almas vibrantes igual que yo también hay amigos invisibles que vienen porque son atraídos por tu luz, por tu faro que de alguna manera sabe que no tienes tanto miedo y que tienes otra capacidad que tú puedes también transmitir y algo preocupante que he visto expansión de conciencia ¿preocupante? porque es como que lo que quisiéramos que hubiera más conciencia sobre la vida, sobre el alma, sobre todo lo que está pasando en el mundo claro, pero tú, estamos en este cuerpo físico, estamos como limitados, totalmente y cuando yo sueño, cuando yo me muero, cuando yo expande mi conciencia, la conciencia se expande es como la, cuando frotas la, como se llamaba la, la del, bueno, había una leyenda que frotábamos, bueno que nos contaban, cuando frotabas que pedías un deseo, la lámpara de aladino, frotas la lámpara de aladino y un deseo, frotas la lámpara de aladino y se abre la puerta y sale el mago y te da el deseo, esto es lo mismo, estamos en un cuerpo limitado, encerrados en una, en una cápsula, en una armadura y entonces cuando frotas, cuando purificas, cuando trabajas, te expandes y cuando te expandes, es como si abrires la puerta a todo lo que está ahí, que todo está accesible para todo el mundo todo el conocimiento que tenemos ahí universal, podemos acceder todos nosotros expandiendo la conciencia pero para expandir la conciencia, tenemos que dejar de limitarnos tanto por ese cuerpo si yo creo que si, yo que te puedo decir, además de gracias, de mucho gusto haberte conocido creo que para mí es un honor también poder entregarte mi segundo libro, que también aquí está el primero ¿verdad? y de verdad muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, es para mí, estoy segura que que toda esta información que me presentaste es de mucha, va a ser de mucha ayuda ¿verdad? porque tenemos, tenemos demasiado que aprender y yo creo que con estas charlas de mi serie saber levantarse de temas tabú, porque este sí que es tabú creo, creo, estoy segura que al menos va a abrir, va a abrir a muchas preguntas a personas que estaban, simplemente que no les interesa este tema, desde los amigos invisibles hasta ayudar a partir a alguien, verá que es algo tan hermoso tan hermoso, sí, tan bello, yo iba a decir, es irónico, pero es una alegría que uno, que uno siente como alma cuando cuando eso pasa ¿verdad? pero, pero gracias, gracias Vale José mirad, ¿dónde me lo pongo? me lo pongo en el corazón, me lo pongo en el corazón porque lo siento, fíjate, cuando voy a comprar algún libro, o alguna cosa siempre me lo pongo en el corazón depende la vibración, si cojo uno u otro, así que este me da la vibración enormemente alta porque, bueno, tengo que decirte, Naira, que tú vives alto, que eres una persona, no solo empatita y con un amor enorme, que transmites mucho, sino que me parece que también estás en este mundo para ayudar a tanta gente de tu país a, bueno, pues a comprender algunas cosas, ¿no? con tus libros, con tu página, con todo lo que hablas ahí de tu experiencia y eso es lo más bonito, porque en tu experiencia tienes tantas cosas que te han ayudado a ti y poder ayudar a otros a lo mejor que yo en la mía y a eso me voy a ayudar a este mundo claro ayudarnos, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti y yo creo que es algo muy bonito el compartir las cosas sí, lo que pasa es que cuando crecimos, nos metieron, los papitos se lavan en casa ¿verdad? y era eso, esa no, esa no, no sacar afuera ni compartir los problemas de uno porque las debilidades mías se pueden volver fortalezas de alguien más pero al final es el proceso de cada quien da esos miedos, ¿no? de decir, ¿cómo voy a contar yo aquí ciertas cosas que me han pasado en la vida? pues ciertas cosas que me han pasado en la vida me han ayudado a mí enormemente y me han dado la fortaleza suficiente para estar hoy aquí donde estoy con calma, con amor, con entrega, con compromiso, con un servicio ¿cómo no lo voy a decir? si además no digo nada malo lo que digo es algo que a mí me ha ayudado en la vida y que posiblemente eso, esa experiencia ha sido fundamental para que otros también aprendan de ella como la tuya, como la de cualquier persona estamos todos aquí con el mismo sentido solo que, bueno, nos cuesta descubrir el sentido de nuestra vida así que tú lo tienes bien claro así es que gracias para todos los que nos acompañaron en esta oportunidad de la serie Saber Levantarse de Mayra y Gabriel de Temas Tabú con la doctora María José Cardoso aquí en Salamanca, España muchas gracias gracias gracias